La nación sudamericana ya consagrada como uno de los 10 destinos imprescindibles según la prestigiosa guía Leonelli Planet para el año 2024 alcanzó un hito al llevarse el codiciado premio al mejor stand de negocio en la World Travel Mark en Londres, la feria turística más influyente del mundo. El galardón Best Star for Doyle Business fue el reconocimiento al arduo trabajo por parte de Chile. Representado en el evento por Cernatur que es el Servicio Nacional de Turismo La noticia fue anunciada durante la emocionante ceremonia de clausura de la feria que congregó a nombres destacados de la industria turística de 185 países. La subsecretaria de turismo Verónica Prado Lagos expresó con orgullo Como sector público de turismo trabajamos constantemente en la promoción internacional y una de esas acciones es la participación en esta importante feria. Recibir este reconocimiento nos llena de orgullo y nos confirma que estamos haciendo las cosas bien proporcionando las herramientas necesarias para que las empresas establezcan contacto y potencien el turismo en Chile. El director nacional de Cernatur, Cristóbal Benítez, recibió el premio con entusiasmo destacando la importancia del reconocimiento en eventos de tal magnitud. Hoy podemos decir que estamos en el mejor stand para hacer negocios uno de los eventos turísticos más importantes del mundo. Esto demuestra que estamos proporcionando de buena manera los encuentros comerciales entre los expositores nacionales y los compradores interesados en los destinos atractivos y experiencias que ofrece Chile en materia de turismo. Los jueces elogiaron el stand de Chile por su diseño bien planificado que incluía una variedad de espacios, desde mesas en un área abierta hasta secciones de reuniones cerradas para aquellos que buscan la privacidad. Calificaron el espacio como un gran lugar para hacer negocio. Pero el éxito no se detuvo ahí. Entre las múltiples reuniones, el director nacional de Cernatur sostuvo el encuentro clave con Gabriela Stout, vicepresidenta para el desarrollo regional de la Asociación Mundial del Turismo y Aventura. En esta reunión se confirmó que Coimbo sería la sede de la próxima Adventure World en el 2024. Consolidando aún más la posición de Chile como un destino turístico destacado a nivel mundial. La noticia resonó como una sinfonía de triunfo para el país sudamericano que continúa cosechando éxito en la escena turística global. Chile brilló en la arena internacional de la robótica durante el Frisk Global Channel, una competencia de élite que congregó a jóvenes de 192 países en Singapur. El evento que se llevó a cabo del 7 al 10 de octubre se centró en el papel crucial del hidrógeno, en la energía renovable y la reducción de carbono. La competencia simuló procesos de electrolosis para la generación de hidrógeno verde, desafiando a los equipos a idear soluciones tecnológicas innovadoras para enfrentar problemas globales. El equipo chileno, proveniente de diversos colegios de Santiago, fue seleccionado y respaldado por la ONG Conciencia, una entidad comprometida con las promociones de la educación en ciencia tecnológica, ingeniería y matemáticas, entre los jóvenes chilenos. Esta iniciativa no solo resalta la importancia de la diversidad en CTM, sino también el impulso de la organización como Conciencia. Brindan para fomentar el talento emergente en esta disciplina. Durante la competencia, las jóvenes chilenas no solo demostraron habilidades técnicas excepcionales, sino que también compartieron experiencia enriquecedora con el embajador de Chile en Singapur, Ignacio Concha. Este último tuvo el privilegio de reunirse con la delegación, conocer más sobre este proyecto y presenciar de primera mano la destreza en el manejo y operación del robot, diseñado por el equipo. El punto culminante llegó en la ceremonia de clausura, donde los estudiantes chilenas se destacaron entre la multitud, mostrando al mundo su dedicación, ingenio y pasión por la ciencia y la tecnología. El embajador Ignacio Concha expresó su admiración por el equipo, subrayando el papel fundamental que desempeña en la construcción de un futuro más sostenible y en la tecnología avanzada para Chile. La embajadora de Chile en Singapur felicitó calurosamente al equipo por su destacada participación en el Frist Global Channel 2023. Este logro no solo resalta el talento individual de las jóvenes estudiantes, sino que también destaca el potencial colectivo de la juventud chilena en la vanguardia de la innovación y la resolución del problema global. Con su actuación, estas jóvenes no solo dejaron una marca en Singapur, sino que también inspiraron a futuras generaciones a seguir explorando los límites de la ciencia y la tecnología. Recuerda que si te gustó el video puedes suscribirte y dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. Y si puedes compartir el video, me ayuda aún más. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!